Tres periodistas peruanos que trabajan para la cadena mexicana Televisa fueron retenidos en Venezuela y serán deportados. Se trata de Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Ricardo Venegas, quienes habrían sido declarados inadmisibles. Ellos habrían ido a cubrir el último acontecimiento sobre la denuncia del Congreso venezolano en contra de Nicolás Maduro. Según las últimas informaciones, Maduro estaría a la espera de la salida de los tres periodistas de tierra venezolana. A continuación escucharemos un audio de una llamada telefónica que realizó Ricardo Burgos desde el aeropuerto. Compañeros, nos encontramos en estos momentos en el aeropuerto de Maiketía, en la sección de tránsito. Soy Ricardo Burgos, me encuentro con el equipo de prensa, también está en la agencia Asociate 3. Increíblemente, las autoridades de inmigración han declarado nuestra presencia como inadmisible aquí en este país y no se nos permite ingresar a Venezuela para realizar la cuartura periodística de las próximas horas. Nunca antes ha ocurrido esto y la verdad es que esto es un vulgar atentado contra la libertad de expresión. La hija de Ricardo Burgos, Paola Burgos, habló con 24 Horas y dijo que esta situación es sumamente extraña, que nunca se ha dado a la hora de cubrir sucesos en ese mismo país. Él partió a Venezuela para hacer una cobertura periodística de tres días, debido a la situación que se está viviendo en ese país. Sin embargo, muy diferente a otras oportunidades en las que él también ha viajado a ese país a hacer coberturas, esta vez las autoridades migratorias le han pedido una serie de documentos, los cuales él no tenía, porque obviamente en otras ocasiones lo usual es que te pidan la carta de representación del medio, la lista para aduanas de los equipos y las estadías de cuándo te vas a quedar, pero esta vez ellos han aducido un artículo 12 de la ley de migraciones, por la cual se les solicita una visa de trabajo, situación que eso no había ocurrido en ninguna otra oportunidad. Los han declarado inadmisibles, esa es la palabra, y por ello los van a expulsar del país en las próximas horas. Mientras tanto, la situación en Venezuela es muy tensa y se ha salido de control.